A finales de este mes se retira a Michael Moore, el actual jefe de la policía de Los Ángeles. Así es, por lo que hoy la alcaldesa Karen Bass anunció quién será el jefe interino. Carmen Márquez está frente al ayuntamiento con más detalles, Carmen. Dunia, Enrique, muy buenas tardes. Se trata de Dominic Choi, quien iniciará su cargo este próximo viernes 1 de marzo. Con un saludo de manos fue que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibió al nuevo jefe interino del Departamento de Policía de Los Ángeles. El jefe interino Choi siempre ha puesto a los angelinos en primer lugar. El anuncio se dio hoy en el ayuntamiento de la ciudad, oficializando a Dominic Choi, quien entrará en su cargo el viernes 1 de marzo. Mi compromiso es el servir como un líder colaborativo y asegurando seguir adelante, enfocado en incrementar la seguridad pública. Choi, hijo de inmigrantes coreanos, se crió localmente y comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Los Ángeles en 1995, donde después fue promovido a subjefe en el año 2019. Gracias a su trayectoria de 28 años, la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles lo eligió por su vasta experiencia. Extiendo mis felicitaciones y mi apoyo completo en la transición de mando del Departamento de Policía de Los Ángeles, en lo que me retiro a finales de febrero. El nuevo jefe interino del LAPD dirigirá el tercer departamento de policía municipal más grande del país, convirtiéndose en el jefe de policía número 58 y el primero asiático americano en dirigir este departamento. Algunas de las prioridades de Choi son el incremento de personal en LAPD, inclusividad en la representación de todas las comunidades, entre otras más. La creación de un ambiente estable para el personal del Departamento de Policía es mi meta. Choi va a dirigir este departamento hasta que seleccione a un jefe de policía permanente y este va a ser en un lapso de tres a nueve meses. En vivo desde el centro de Los Ángeles, soy Carmen Márquez, regreso con ustedes.